Llega una nueva fuerza de seguridad a Esteban Echeverría Esta fuerza de seguridad, la FBA, contará con 200 nuevos efectivos especialmente capacitados para cumplir esta función Esta base estará abierta a las 24 horas del día para brindar patrullaje, prevención de seguridad y acudir a situaciones de emergencia a lo largo de todo el municipio Para nuestra gestión la seguridad es fundamental, por eso trabajamos junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Tendarmería, la Guardia Urbana con recursos municipales para fortalecer la prevención del delito en todos los barrios del distrito Gracias por ver el video